Muchas gracias. Es un verdadero honor para mí estar aquí entre amigos y colegas y compañeros y poder estar con el Dr. Justiniani, que verdaderamente fue uno de mis principiantes en mi carrera de medicina. El ojo clínico de él, todos quisiéramos tenerlo, porque la verdad que cuando él hacía un diagnóstico, aunque fuese a tres millas de distancia, siempre estaba correcto. Así que uno de los mejores clínicos que jamás he conocido en mi carrera de medicina. La presentación que les voy a dar es algo que, aunque van a ver cómo está pegada la oftalmología, van a ver que hay unos circuitos por los cuales vamos a llegar al final. Así que no se me duerman. Hay un cafecito ahí en la esquina que se lo pueden tomar si necesitan. Y al que yo voy a dormir es al que le voy a hacer la pregunta al final de la conferencia. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar. No tengo ningún tipo de interés financiero en todo lo que les voy a hablar. Ojalá que tuviese algún interés financiero en el canal de Panamá, porque se están ganando ahora con la expansión del canal. Me contaron que fueron de dos millones de dólares al día a 20 millones de dólares al día. ¿No es así? Que se van a estar ganando. Así que mejor que el petróleo. Así que, ¿por qué el canal de Panamá? El canal de Panamá tuvo una importancia muy, muy grande en la historia humana. El poder hacer el Istmo de Panamá y hacer que los buques cruzaran y se uniesen los dos mares principales del mundo fue algo excepcional para las Américas y especialmente para el Caribe. Pero no fue fácil. El canal de Panamá, como sabemos, tuvo muchos problemas. Y hoy en día celebra 100 años. Este año celebra 100 años de terminar su construcción en el 1914. Y vamos a ver toda la trayectoria que llevó a la construcción del canal y, como les dije, como esto se une a la oftalmología y a Cuba. Murieron muchos durante el tiempo en que se estaba construyendo el canal y el proyecto necesitó muchas ideas y muchos conceptos nuevos que no existían anteriormente. Así que fue verdaderamente uno de los proyectos más importantes de la humanidad del siglo pasado. Durante ese tiempo, como les dije, murieron muchos y la razón que murieron tantos es porque todas estas zonas del Caribe estaban sufriendo de la fiebre amarilla y debido a la contaminación de personas que estaban trabajando en el canal murieron muchísimos y varios países trataron de construir el canal y no les fue posible debido a que la fiebre amarilla mataba a casi todos los trabajadores en el canal. Los Estados Unidos participó inicialmente y fracasó y se fue del canal y dejó que Francia y otros viniesen a tratar de construir el canal. Pero los Estados Unidos aprendió un poco de que si no lograban acabar con la fiebre amarilla no iban a poder construir el canal de Panamá. Y la fiebre amarilla no solamente estaba en el canal, sino que estaba también en otros sitios del mundo. Habían epidemias y aquí esta es una lápida de un cementerio donde ven todos los que murieron durante una de estas epidemias de fiebre amarilla. Eran las epidemias más frecuentes entre los años 1650 y 1918 en los Estados Unidos seguidas por cólera y otras enfermedades infecciosas. En el 1793 los Estados Unidos vio una epidemia que mató a 10% de la población de Filadelfia algo muy importante en aquel entonces. Y doctores muy prominentes en aquel entonces como el doctor Benjamin Rush había tratado de traer diferentes ideas de cómo se podía acabar con estas epidemias y él creía que quizás la contaminación entre pacientes era la razón por la cual se estaban contaminando los pacientes. No tenían buena idea de los tratamientos y lo que hacían eran sangrar a las personas y darles diferentes purgantes muchas veces que los tratamientos mataban a las personas en vez de la fiebre amarilla. Pero como les dije los Estados Unidos tuvo la oportunidad de aprender mucho sobre la fiebre amarilla de aquel entonces y fue de un proceso donde se estaba tratando de adivinar qué era lo que causaba la fiebre amarilla a usar conceptos científicos de hipótesis para tratar de llegar a por qué se veía la fiebre amarilla. Y esto es uno de los laboratorios en uno de los hospitales de Filadelfia donde ven que está el cuerpo del paciente que ha muerto y aquí están los científicos haciendo una autopsia tratando de ver si pueden recobrar la causa de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se llamaba Yellow Jack en aquel entonces y afectaba el cuerpo humano de mucha forma. La forma más común era que les daba a los pacientes un dolor muy fuerte en el cuerpo. Le decían Break Pound Fever. Se sentían que los huesos se les estaban rompiendo y a la misma vez muchos órganos se veían afectados a la misma vez y el paciente tenía síntomas de fiebre, de dolor de cabeza, se ponía amarillo, vomitaba, etc. Los ojos no estaban muy afectados, así que no sé por qué quizás piensan que yo estoy interesado en esta fiebre amarilla como oftalmólogo, pero sigan prestándome atención y verán por qué. Y aquí vemos un paciente que tiene una conjuntivitis debido a fiebre amarilla y no se veía muy mal, ojo solamente un poquito rojizo. Había que controlar la fiebre amarilla y de la forma que los Estados Unidos decida hacer esto es porque nombra al doctor Walter Reed como el jefe de una comisión americana para estudiar la causa de la fiebre amarilla. Ya estamos en los años 1880 y el doctor Walter Reed empieza a ir a diferentes sitios donde hay epidemias de la fiebre amarilla para tratar de averiguar qué es lo que está causando la fiebre amarilla. El doctor William Gorges estaba en Panamá y había sido mandado por los Estados Unidos a hacer lo mismo. Había estado también delegado en Cuba anteriormente a esto y él es parte de la comisión donde empiezan a estudiar por qué es que se están ocasionando estas epidemias de fiebre amarilla. En esta foto tomada en La Habana ven el American Military Medical Commission que se formó en el 1990 y vemos las diferentes personas que yo les he nombrado el doctor Gorges, el doctor Walter Reed y otros miembros de la comisión. Aquí ven que uno de los miembros de la comisión muy importante era el doctor Jesse Lazier. El doctor Jesse Lazier fue a La Habana él había estudiado en Johns Hopkins cuando estaba estudiando en Johns Hopkins se interesó en la bacteriología fue a Cuba con la idea de que había algún tipo de bacteria que estaba causando la fiebre amarilla él tenía una idea de que quizás podía ser transmitida por algún organismo y de hecho él se fue a vivir con pacientes que tenían la fiebre amarilla y desgraciadamente murió de fiebre amarilla. Y hoy en día en Johns Hopkins hay una ala de Johns Hopkins que tiene el nombre de él en conmemoración a estos actos científicos que él hizo. Otro de los científicos que fue fue el doctor James Carroll él era un inglés que también había ido a La Habana a estudiar la fiebre amarilla había tenido una ocasión en su vida donde él había tenido fiebre amarilla y algo interesante que se dieron cuenta el doctor James Carroll es que a pesar de él haber estado con el doctor Jesse Lazier por él haber tenido fiebre amarilla anteriormente a él no le dio la fiebre amarilla así que empezaron a pensar de que quizás había algo que estaba ocurriendo que los estaba ayudando a no tener la fiebre amarilla. En la comisión había un cubano el doctor Aristides Agramonte nacido en Camagüey y él era el más joven dentro de la comisión y era bacteriólogo se había entrenado en New Orleans y en medicina tropical y también se había interesado en buscar la razón de la fiebre amarilla y estos estaban todos estudiando junto con el doctor Walter Reed que estaba destacado ya en La Habana para tratar de buscar la causa de la fiebre amarilla. Regreso a esta foto porque no les he hablado de una de las personas que para mí era clave con este grupo aquí ven al doctor Walter Reed y era esta persona que estaba acá y este era el doctor Carlos Finlay el doctor Carlos Finlay que la foto de él está aquí en la entrada en la entrada de este edificio era un personaje muy interesante para aquellos que no conocen a Carlos Finlay sus antepasados sus padres eran escoceses se habían ido de Escocia a vivir a Trinidad en el Caribe en los West Indies no les había gustado vivir en Trinidad así que el padre era médico y decidieron mudarse y se fueron a Camagüey en Camagüey se establecen el padre de él establece una práctica de medicina Carlos tiene un hermano mayor Eduardo y a Carlos se le indica el padre le indica que quiere que sea médico en aquel entonces si uno no estudiaba medicina en una de las escuelas europeas de medicina no iba a poder desenvolverse como médico en el ámbito de la medicina europea que incluía a Cuba y el gremio de médicos españoles que estaba en Cuba no aceptaban la idea de que un estudiante de Cuba se fuese a estudiar a los Estados Unidos pero Carlos Finlay escoge irse a la Universidad de Jefferson en Filadelfia a estudiar medicina el padre no estaba muy contento con esto pero en Jefferson él conoce a un microbiólogo que le empieza a hablar sobre la epidemia esta de fiebre amarilla que había ocurrido en Filadelfia de la cual les hablé antes y él se interesa entonces por empezar a estudiar por qué ocurre la fiebre amarilla y es durante ese tiempo que él se interesa en el hecho de que quizás un mosquito puede ser el vector de la fiebre amarilla y empieza a hacer los experimentos en Cuba ya una vez regresado porque no lo dejaban practicar medicina no le querían dar la Universidad de La Habana no le quería dar un título de médico convalidarle el título de médico porque él había estudiado en Jefferson y no en una de las escuelas europeas durante ese tiempo él decide que va a seguir sus estudios de microbiología pero el padre le dice no, no, esto de estar estudiando microbiología no nos trae pan a la casa así que tienes que practicar la medicina y el doctor Friendly se siente un poquito triste con estas noticias y se va a Europa específicamente al Hotel Gio en París que era uno de los hospitales más reconocidos en aquel entonces para entrenarse y ahí empieza a hacer sus entrenamientos clínicos y regresa a Camagüey a practicar medicina el doctor Finlay publicó en Cuba su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla con el mosquito debido al mosquito y esto lo presenta en una reunión de la Academia de Ciencias de La Habana y también lo hace miembro de la Sociedad de Bruselas de Ciencias de Bruselas y publica sus trabajos en el 1881 estamos hablando de que la Comisión americana para el control de la fiebre amarilla se forma en el 1890 o sea nueve años después de esto que es claro y hoy todo el mundo reconoce que el doctor Carlos Finlay fue verdaderamente el que vino por primera vez con la idea de que un mosquito era el vector de la fiebre amarilla aquí ven el mosquito es el Aedes aegypti para aquellos de ustedes que no han cenado todavía quizás se les quite el apetito pero aquí vemos el mosquito encima de una persona el mosquito ahora lleno de sangre y aquí el mosquito después de volver a reinyectarle la sangre a otra persona así que ven como la barriguita se le llena de sangre y aquí como se le vacía otra vez así esto es lo que hacía el mosquito y esto es lo que el doctor Carlos Finlay se da cuenta y hace unos estudios que están un poquito más envueltos que por el tiempo de hoy por la noche no les puedo hablar en detalles pero él verdaderamente se da cuenta exactamente de la vida del mosquito cuántos días vive el mosquito cuáles eran las horas en que el mosquito iba a picar hace unos estudios fabulosos y los trabajos que tiene escrito son muy didácticos muy precisos de la ciencia que estaba detrás de la transmisión de la fiebre amarilla y entonces es verdaderamente Carlos Finlay el que le da a la comisión del doctor Walter Reed la idea de que si erradican al mosquito de la zona del canal de Panamá los Estados Unidos va a poder construir el canal de Panamá y de hecho hoy en día en el museo del canal de Panamá cuando uno entra a mano derecha hay una foto del doctor Carlos Finlay donde se le dan las gracias por haber traído estos conceptos y lograr que se construyese el canal de Panamá todos sabemos hoy en día los cuentos y las historias que se han hecho del canal de Panamá esto es un gran libro de David McCullough que es uno de los autores modernos que hizo un recuento de cómo se construyó el canal de Panamá esto es una serie de CDs que está disponible y también para aquellos que tengan interés en ver esto es una gran serie nadie le quería dar el mérito que se merecía Carlos Finlay se lo daban todos al doctor Walter Reed por haber construido el canal de Panamá pero el doctor Leonard Wood que fue gobernador militar en Cuba uno de los el primer gobernador militar en Cuba en los años a principios del siglo pasado él escribió una carta a Washington pidiéndole que se le diese la medalla de honor a Carlos Finlay porque él reconoció la importancia que tenía Carlos Finlay en que se pudiese construir el canal de Panamá y después de eso verdaderamente casi se erradica la fiebre amarilla de todo el mundo porque al poder controlar el mosquito como ven en esta foto donde se recomienda que se eliminen todos los aditamentos con agua etcétera para poder controlar la producción la procreación del mosquito es así como se controla el mosquito pero no es hasta unos 10 años después que por fin al haber microscopios que no se podían usar hasta aquel entonces se dan cuenta que el mosquito lo que hace que se transmita un virus que el mosquito lleva en la sangre que chupa y entonces cuando se determina que el mosquito lo que hace es que al chupar la sangre de un humano lo que está haciendo es extrayendo el virus el virus se reproduce en el mosquito y el mosquito la vuelve a inyectar este virus en otra persona y este es el virus una foto del virus y el doctor Max Theiler recibe el premio Nobel en 1930 por ser el que descubre la vacuna de la fiebre amarilla que es lo que nos ponemos todos hoy en día para evitar la fiebre amarilla ya que en todos sitios está todavía el Aedes aegypti mosquito es el mismo que causa el dengue la chikungunya todas estas enfermedades que ustedes oyen en el Caribe es el Aedes aegypti mosquito en Cuba estaban pasando cosas increíbles y aquí los llevo un poquitito ahora a la oftalmología que es mi profesión y lo que verdaderamente me interesa sobre la fiebre amarilla el canal de Panamá y en Cuba en los años que Carlos Finlay estaba descubriendo el vector del mosquito se estaban publicando un sinnúmero de trabajos muy muy importantes en la oftalmología y este es uno en específico donde se se describe una operación nueva para las cataratas las operaciones de cataratas hasta aquel entonces los pacientes tenían que ser acostados con unos sacos de arena a cada lado de la cabeza para que no se moviesen por seis semanas y no se podían poner puntos era verdaderamente trágico operarla a una persona en una catarata y es en Cuba donde se describe una nueva técnica que moderniza completamente la cirugía de la catarata se describen partes del ojo que no se conocían antes y para aquellos de ustedes que se hayan operado catarata sabes que para restablecer el poder ver hay que poner un lente intracular dentro del ojo al quitar el cristalino natural al que es reemplazarlo con un lente intracular en Cuba en el año 1880 ya se habla de que hay que reemplazar este cristalino natural con un cristalino artificial para poder restaurar la visión en Cuba también se habla sobre corregir la miopía el famoso LASIK que se hace hoy en día y se habla de cómo se pueden hacer cortes en la cornea que es una de las superficies de refracción más importante del ojo para poder eliminar el uso de espejuelos y poder ver mejor y se hacen muchísimos otros descubrimientos aquí ven que se habla sobre como un ojo mejora su visión cuando el otro ojo está dañado se hacen investigaciones sobre nuevas drogas esta es una droga que se usaba en la medicina pero nunca se había aplicado al ojo y la tropina se empieza a usar para quitar el dolor y la molestia de los ojos y dilatar la pupila se hacen también estudios sobre el paludismo y el uso del quinismo y los efectos que tienen en la visión de los pacientes esto es un caso de septicemia y lo importante aquí es que en Cuba se reconoce que la sepsia es importante especialmente cuando uno hace operaciones hasta aquel entonces muchas de las operaciones que se hacían no se pensaba que las personas que el cirujano se tenía que lavar las manos ni nada así para poder operar y este trabajo que se publica en Cuba en el 1885 da a reconocer que la sepsia es importante durante la cirugía que cuerpos extraños en el ojo pueden causar problemas se habla sobre el tétano que no se conocía en aquel entonces y como un traumatismo en el ojo puede causar que el paciente se muera de tétano el restablecimiento de la visión cuando un ojo ha sido afectado y el otro recobre recobra la visión se habla sobre la anestesia el ether dome en Boston que es en el Mass General es donde se establece la anestesia en los años a mediados de los años 1800 en Cuba ya se está usando el éter y el cloroformo como forma de anestesia para que los pacientes se pudiesen operar sin dolor y lo que estamos hablando todavía hoy en día y no hemos podido lograr que es el trasplante de un ojo que esa es la meca que queremos llegar y es el poder sacarle un paciente que ha perdido un ojo trasplantarle un ojo nuevo y en Cuba se publica en el 1886 el concepto de trasplantar un ojo porque es que les he hablado de todo esto quien estaba dormido dice porque somos cubanos porque el que descubrió todas estas cosas todos estos trabajos de los que les he hablado el autor es Carlos Finday y porque él escribió sobre todo esto él era un oftalmólogo nadie sabe que Carlos Finday cuando va a París que el padre lo manda al Hotel Dieu regresa y lo único que él había aprendido en París era practicar la oftalmología y regresa a Camagüey y se convierte en oftalmólogo así que él no solamente hizo todos estos descubrimientos sobre la fiebre amarilla sino que también hizo muchísimo todos esos trabajos que les enseñé fueron trabajos de Carlos Finday sobre la oftalmología y él fue el que diseñó estas operaciones de cataratas etcétera que eran un verdadero cambio en cómo se practicaba la oftalmología en el resto del mundo así que esa es la historia de Carlos Finday como está asociado a la oftalmología a la fiebre amarilla y al canal de Panamá así que me siento muy orgulloso de decir que un cubano oftalmólogo es responsable de que se construyó el canal de Panamá les voy a hablar un poquitito sobre hoy es el día del veterano así que tenemos que honrar a nuestros veteranos cubanos que son los mambices y la razón es porque hace poco le pude mandar al doctor Justiniani algo que está muy curioso esta es la medalla de los libertadores no sé si la han visto antes esta es la medalla con quien condecoraron a los mambices en el 1898 y como ven es una medalla pequeña dice libertador el año 1895 a 1898 la P que debe ser patria y L libertad y esta medalla si me prometen no llevársela a la casa es esta medalla que está aquí y la razón que yo tengo esa medalla es porque mi tatarabuelo Carlos Baeza es uno de los que está en esta foto es el número 6 y les voy a decir van a ver algo muy interesante él esta foto me llevó a mí hace unos 15-20 años atrás y atrás de la foto él escribe como ven déjame regresar aquí a la foto ven que la foto es 1898 a los 32 años de edad y abajo para los que no lo pueden ver dice el fotógrafo que la tomó en la O'Reilly y en la parte de atrás de la foto él escribe los que aparecen en esta fotografía es un grupo perteneciente a las brigadas quinta y sexta al mando déjame regresar aquí para que vean al mando de los generales Mario Gémeno Cal y José María Rodríguez conocido como Maía y algunos de los pacíficos en la finca El Guayabal cercanías del pueblo de San José de las Lajas provincia de La Habana en el año 1898 pocos días antes de terminarse la guerra de independencia y de regreso del campamento del general Eduardo García jefe de la brigada sur de Matanzas después de haber sostenido un combate cerca de Matanzas con el general del ejército español Molina así que el que tiene el número uno es el general colombiano Abelino Rosa el número dos es Federico Justiniani coronel el número tres es Miguel Coyala comandante el número cuatro es N. Soto comandante el número cinco es el capitán Piedraíta el número seis es mi tatarabuelo Carlos Baeza subteniente el siete es el Guajiro que es soldado el número ocho a estos no le sabían los nombres a los soldados es el chino soldado y el número nueve es el comandante de la zona de Haruco y Tapaute el comandante Valle y esta foto está tomada en perdón y esto se escribió lo escribió mi tatarabuelo en Cienfuegos mayo 20 de 1925 así que tenemos que honrar a nuestros veteranos de los mambices ¿no? muchas gracias le quiero dar las gracias a la biblioteca del Bascom Palmer que nuestro bibliotecario es muy bueno Dennis Bermudez me pudo conseguir mucha de este material el Cuban Heritage Collection de nosotros aquí en la Universidad de Miami y Rosa Monzón Álvarez y Esperanza Bravo de Varona son buenísimos en ayudarnos en todo esto y la razón que yo me interesé en este tema era porque cuando estaba de estudiante de medicina en Yale la biblioteca histórica tenía muchos manuscritos en diferentes idiomas y para poderme ganar un poquitito de dinero tenía un trabajo en la biblioteca de leer estos manuscritos y tratar de ponerlos en sus sitios adecuados y da la casualidad que uno de estos manuscritos era de Carlos Finlay y donde él descubrí donde él hablaba era una carta que él le había mandado a la comisión americana donde él describía la fiebre amarilla y no sé cómo llegó a Yale pero está ahí todavía y así fue que empezó mi interés en la fiebre amarilla muchas gracias a la Asociación Nacional de Educadores Cubanos y a la Casa Bacardí por tenerlos aquí al doctor a todos ustedes por haberme invitado y al doctor Justiniani por haberme iniciado en la medicina gracias a la Asociación Nacional